Tal vez hayas visto muchas muchas veces este lugar que está acá atrás nuestro pues hoy nos vinimos hasta aquí para contarte todo lo que tienes que saber en un viaje a Pamukkale el cartillo de algodón en Turquía bueno ahorita está haciendo muchísimo viento pero pues si es la primera vez que ves uno de nuestros vídeos yo soy Lina yo soy Andrés desde hace ocho años estamos dándole la vuelta al mundo y hoy les estamos hablando desde Turquía desde aquí desde esta maravilla natural patrimonio de la humanidad de la UNESCO así que no te pierdas este vídeo acompáñanos a recorrer esta maravilla para llegar a Pamukkale por tu cuenta tienes que venir a la estación de buses de Denizle y tomar el bus que va directamente hasta esa ciudad está alrededor de unos 20 minutos de acá pues vamos a ver cuánto cuesta ya encontramos el bus uno tiene que bajar pero ya está aquí en la estación de buses tienes que bajar y buscar el andel número 76 que es el que dice acá el número 76 y aquí va a encontrar los buses a Pamukkale el único problema es que no tiene que esperar hasta que el bus esté completamente lleno porque no hay unos horarios fijos de salir así que pues ya estamos acá esperando irnos para Pamukkale y listo después de unos 20 minutos más o menos media hora desde Denizle llegamos a Pamukkale es importante que tenga en cuenta que aquí en Pamukkale no hay como una terminal de buses entonces lo que no tiene que estarles pendiente o preguntarle al chofer para que lo deje a uno aquí porque no lo dejan exactamente acá sino como a unas dos tres cuadras de aquí de cualquier forma esto tan grande y tan bonito siempre va a ser evidente a medida que uno se va se va acercando entonces vamos hacia la caseta de pago a ver cuánto es que nos va a costar es que ya desde afuera esto es una belleza increíble no hemos ni siquiera pagado la entrada ni sabemos cuánto vale el tiquete por estos días no 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 está impresionante el color del agua con los paticos y aparte de eso de fondo esto que parece como si fuera nieve pero que no es nieve de verdad que si se siente uno como en esas imágenes que hemos visto por allá en suiza no guau qué cosa más loca bueno en horario de verano cambia la situación que vinimos en invierno cerraban a las 5 de la tarde ahorita estamos en verano y cierran a las 8 de la noche de la tarde también porque todavía está de día y cuánto fue que costó 150 libras por persona 150 libras un poquito menos de 10 dólares listo ahora sí a caminar bueno antes de mostrarte lo que es esta maravilla natural de turquía y por supuesto del mundo niño no llore te queremos decir por favor pedirte que te suscribas que te suscribas a nuestro canal por supuesto que sí porque te tienes que suscribir pues porque llevamos 8 años recorriendo el mundo y tenemos muchísimos consejos que darte entonces si algún día estás planeando un viaje pues estar suscrito a este canal te va a ayudar muchísimo yo creo que ya está agitado no claro de doblar y caminar de acá para acá de parrío hace tres años también estuvimos acá pero estuvimos fue en invierno o sea que la sensación térmica era totalmente diferente entonces vamos ahorita a ver qué tal está el clima aquí adentro de las piscinas de pamuccal importante saber que para poder ingresar tiene que ser sin zapatos entonces pues ahorita toca remangarse quitarse las medias y empezar a caminar sin zapatos en esto muy bello no wow de no creer increíble de no creer esto es uy traigan gafas de sol a mí se me dañaron las mías y estoy ya en ese momento que me quedo ciego miren está todo achinadito porque en tanta blancura el reflejo en la cara para los fotos sensibles como yo mejor dicho este lugar de belleza insuperable es nada más y nada menos que el sitio más visitado cada año en turquía si alrededor de dos millones de personas lo visitan cada año dos millones de personas cada año es un montón de gente un montón de gente bueno que vamos contando de este sitio mientras les vamos mostrando bueno empecemos por decir que pamuccal es una palabra en turco que significa castillo de algodón además todas estas formaciones rocosas que están viendo ustedes aquí son naturales absolutamente naturales formadas por minerales que se han petrificado con el paso del tiempo si es agua calcificada por decirlo de alguna manera es agua calcificada entonces pues esto han pasado todas las formas que tiene esto ha sido de manera natural de muchísimos años porque es que resulta que aquí hay termales y las termales tiene el agua de los termales tiene unos minerales que con el paso del tiempo hace que el agua se petrifique y por eso es que han pasado no sé cuántas cuantos cuantos siglos para que esto esté así como está en este momento y por eso es que a uno le toca andar descalzo porque los zapatos pues pueden arruinar si el lugar resulta que esto es muy sensible entonces por eso es importante andar descalzo para proteger esto esta maravilla natural porque recordemos que esto es agua calcificada y además de que dos millones de personas pisando esto cada año pues algo le hacen no bueno sobre las piscinas que podemos decir lina mira esto mira esta imagen tan increíble una cosa pero bellísima que podemos decir el ojo qué podemos decir sobre estas piscinas bueno según lo que nosotros estuvimos leyendo e investigando hay 17 piscinas y uno se puede sumergir en ellas y la cosa es que como son termales la temperatura varía entre 36 y 100 grados pero para poder ingresar a las piscinas obligatoriamente tienes que usar traje de baño bueno otra cosa que hay que decir sobre estas piscinas es que no todas están llenas o sea no vas a venir a decir aquí hay no me engañaron eso no fue lo que yo vine a ver no no todas están llenas el paso del tiempo ha hecho que unas estén todavía llenas otras no tiempo de invierno tiempo de lluvia entonces si esta 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 está más caliente que la demás y en fin lo que sí es es una cosa de locos cuánto tiempo se toma uno en visitar pamukkale pues según vimos más o menos unos de 45 minutos a una hora pero pues también depende mucho de lo que uno quiera porque si quiere meter a las piscinas tomarse tomarse fotos entonces por ahí diríamos que por ahí un par de horitas si un par de horas está bien pero pues más arriba les vamos a mostrar lo que es la fantástica ciudad de hierápolis hola esto si se ve muy lindo muy muy espectacular el sol es tremendo y yo no puedo ni ver no podemos ni ver los dos pero pues miren para allá esto está preciosísimo y no siendo suficiente lo que te acabamos de mostrar pues el vídeo no termina aquí porque es que con el mismo tiquete de pamukkale uno puede entrar a una de las ciudades grecorromanas antiguas más increíbles que hay aquí en turquía de hecho la quinta ciudad más grande de anatolia en su momento y eso se llama hierápolis y hierápolis entonces ay 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 miren esto guau qué cosa más increíble y desde aquí desde el gran teatro de la increíble hierápolis aquí en pamukkale en turquía despedimos este vídeo no sin antes decirles que se suscriban a nuestro canal de youtube le den click a la campanita para que no te pierdas ningún nuevo vídeo y además que nos sigas en todas nuestras redes sociales estamos en instagram en facebook en youtube en tiktok estamos también en spotify búscanos como renunciamos y viajamos o como viaje sin reservas porque tenemos un podcast que hay además tenemos un episodio dedicado completamente a turquía así que por todos lados te esperamos renunciamos y viajamos hasta en la sopa esperamos que este vídeo te haya servido dale like y déjanos un comentario contándonos qué te pareció y nos vemos la próxima chao pues ay 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 qué cosa más increíble qué cosa más increíble estar grabando aquí chao amigos chao nos vamos porque va a llover miren para allá y mira esto y fue madre tremenda tormenta la que se viene bueno que no nos vamos a mojar por andar grabándoles a ustedes ahora sí adiósito pues chao y y y y y y y y